saludos artistas de la luz y cazadores de momentos bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía soy miguel marina miguelito y en esta semana estamos hablando acerca de cómo mejorar esos momentos que tanto van a llamar la atención de aquellos que visualizan tu fotografía el momento decisivo y dijimos en uno de estos vídeos pasados que una de las mejores técnicas que hay es fotografiar de cerca recuerdas que tienes que visualizar de lejos para fotografiar de cerca pues hoy te voy a mostrar a un fotógrafo que de momento debes conocer gary winogran y quiero que veas cómo se acerca a la escena estás preparado vamos a por ello gary winogran uno de los fotógrafos de calle más influyentes del siglo 20 es especialmente célebre por su enfoque vibrante y espontáneo en la fotografía su trabajo en las calles de nueva york durante las décadas de 1960 y 1970 capturó el pulso de una era y una ciudad en constante movimiento winogran es conocido por su estilo enérgico y caótico que refleja la tumultuosa vida urbana de nueva york su técnica era característicamente directa a menudo disparaba rápidamente preocupándose menos por la composición perfecta y más por capturar el momento su enfoque era instintivo confiando en lo que él llamaba la fotografía de la calle como un deporte donde la rapidez y la reactividad eran clave para winogran la fotografía era una forma de ver y entender el mundo él creía que el mundo se revela en momentos fugaces y que la cámara era una herramienta para explorar y documentar estos instantes la fotografía no era sólo capturar la realidad sino también una manera de interactuar con ella en su famoso dicho winogran describió su impulso fotográfico fotografío cosas para ver cómo se ven fotografiadas las imágenes de winogran a menudo incluían escenas callejeras llenas de gente manifestaciones políticas la vida social de los neoyorquinos y una gama de eventos cotidianos su cámara capturaba desde gestos y expresiones hasta interacciones fugaces que muchos podrían pasar por alto a través de sus lentes winogran ofrecía una visión cruda y sin filtrar de la sociedad gary winogran dejó una marca indeleble en el mundo de la fotografía de calle influenciado por contemporáneos como robert frank y diane arbust su trabajo también ayudó a definir un nuevo lenguaje visual para la fotografía de calle sus fotografías no sólo documentan una época y un lugar sino que también desafían al espectador a ver la complejidad y la belleza en los momentos ordinarios winogran tuvo numerosas exposiciones en vida y póstumas y su trabajo sigue siendo objeto de estudio y admiración en el mundo del arte una de sus exposiciones más famosas women are beautiful fue tanto alabada como criticada pero indudablemente demostró su habilidad para capturar la esencia de la vida urbana y la humanidad gary winogran murió de cáncer en 1984 a la edad de 56 años dejando tras de sí un vasto archivo de imágenes no reveladas y no clasificadas este archivo incluía miles de rollos de película que no había tenido tiempo de revisar demostrando su incansable dedicación y casi obsesiva pasión por la fotografía bueno y este vídeo es una pequeña introducción acerca de quién fue gary winogran y cuánto o cómo se acercaba a la escena más adelante vamos a ver alguna de sus fotografías vamos a leer alguna de sus fotografías y te voy a mostrar algunos de sus libros de animals public relations and the street philosophy of gary winogran unos trabajos fascinantes bueno esto es todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así dale un like compártelo con aquellos a quienes creas que les pueda interesar suscríbete al canal que es que todavía no lo has hecho y ya sabes lo que te voy a decir amigo mío a darle duro